hola a todos hoy voy a tejer este hermoso punto que es múltiplo de 9 más 4 puntos de equilibrio espero les guste comencemos voy a usar lana tren hula hula y agujas número 3 eso sería todo acá voy a tejer dos motivos un punto de borde 9 para el primero 9 para el segundo y 4 puntos de equilibrio puntos de borde opcionales si el único motivo que se repite tantas veces es este de acá 9 999 tantas veces quieran y puntos de equilibrio por única vez una sola vez ya puntos de borde opcionales esto repite esto una sola vez comencemos hilera número 1 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con cuatro derechos 1 2 y 4 derechos lo que vamos a hacer es sacar lo siguiente como si fuéramos a tejer un derecho pero la lana lo van a poner de esta forma por aquí así no normalmente como tejemos por abajo un derecho normal sino por aquí arriba ya por aquí y teje cuando la lana hacia adelante y vamos a hacer como si fuéramos un revés pero por dentro mire por dentro así por dentro es muy importante que hagan esto de nuevo no hacemos como si fuéramos a tejer un derecho pero por dentro de nuevo como si fuéramos a tejer un derecho pero por dentro la lana por dentro esto es lo que va a hacer que el puntito se vea de esa forma con esa terminación ahora segundo motivo repetimos lo mismo que esto cuatro derechos normales de por abajo los derechos yo lo tejo así cuando agarro la lana por acá por abajo así normalmente como siempre tejo como siempre lo tomó la lana mis derechos normales ve dos así normalito 2 3 y 4 aquí recién cuando vamos a hacer un derecho de nuevo después de estos cuatro por dentro la lana por dentro y tejen un derecho ya como si fuéramos a tejer un revés pero por dentro de nuevo como si fuéramos a tejer un revés pero por dentro volvemos a repetir como si fuéramos a tejer un derecho pero por dentro así ya por dentro con eso termina el motivo se han hecho 34 motivos repiten repiten tantas veces puntos de equilibrio al final hacen cuatro derechos 1 2 2 3 y 4 termina los puntos de equilibrio y un punto de borde al revés hilera número 2 hilera 2 pasan un punto de borde sin tejer comenzamos con cuatro derechos 1 2 momento 2 de equilibrio ojo 3 y 4 de equilibrio aquí empezamos como si fuéramos a tejer un revés pero por dentro así por dentro como si fuéramos a tejer un derecho pero por dentro la lana por dentro ya lo mismo como si fuéramos a tejer un revés pero por dentro como si fuéramos a tejer un derecho pero por dentro y hacemos como si fuéramos a tejer un revés pero por dentro y aquí hacemos nuestros cuatro derechos normales 1 2 2 3 y 4 primer motivo repetimos lo mismo un revés como como si fuéramos a tejer un revés pero por dentro como si fuéramos a tejer un derecho pero por dentro la lana ya de nuevo lo mismo como un revés pero por dentro como si fuéramos a tejer un revés pero la lana ya de nuevo lo mismo como si fuéramos a tejer un derecho pero por dentro y como si fuéramos a tejer un revés pero la lana por dentro y hacemos cuatro derechos 1 2 3 y 4 un punto de borde al revés hilera número 3 igual que la hilera número 1 hilera 3 igual que la 1 estas son las dos únicas hileras que van a repetir tantas veces quieran no hilera 3 igual que la 1 y recién van a comenzar a ver mejor el diseño acá no se mira por ser un poco chiquito tamaño pero mientras sigan la secuencia perfecto ya eso sería todo hasta pronto